Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola genial en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, hoy vamos a hablar de una estrategia de CPA con tráfico gratuito que me ha dado hasta 300 dólares semanales. Esta estrategia de CPA con tráfico gratuito tiene que ver con Content Locker. Te va a funcionar para todas las redes de Content Locker que conozcas. CPA Grip, CPA Grid, AdWords Media, OG Ads, la que tú quieras. En mi caso y para este ejemplo vamos a trabajarla con CPA Grip, pero es muy sencilla y te va a funcionar con cualquiera de las redes de Content Locker. Vamos a ver cómo podemos aplicar esta estrategia que es realmente sencilla. Aunque tiene una inversión muy pequeñita, pero muy muy pequeñita, realmente funciona bastante bien. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que estés actualizado siempre en las distintas formas de generar ingresos desde la comodidad de tu casa a ser posible sin gastar ni un solo centavo. Y ahora sí, vamos a ver cómo podemos aplicar esta estrategia de CPA con tráfico gratuito para generar hasta 300 dólares semanales. Entonces, insisto, este concepto tiene que ver con Content Locker. Así que vamos a explicarlo de una manera muy muy rápida. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra red de Content Locker. En mi caso voy a trabajar con CPA Grip. Ya he dicho varias veces en otros videos cómo podéis entrar en CPA Grip. Bueno, pues en CPA Grip vamos a ir a lo que se llama Monetization Tools y dentro de Monetization Tools vamos a trabajar URL File Lockers. En URL File Lockers vamos a hacer una página en la cual vamos a regalar algo. Lo que quiero que tengáis muy muy claro es que el Content Locker jamás debe ser scam. Nunca. Si queréis progresar, si queréis generar con Content Lockers, tenéis que ser honestos con la gente a la que le estáis pidiendo que rellenen las ofertas. Si vosotros decís que van a ver una película al final de rellenar la oferta, tenéis que darles la película. Si decís que van a tener un libro de Kiyosaki, tenéis que darle el libro cuando acabe la oferta. Tenéis que ser honestos con lo que vais a dar. En este caso, esta estrategia que os voy a dar es una estrategia que está dando cupones. Como veis, esta aquí es Starbucks Free y lo que yo voy a dar son cupones para Starbucks. ¿Vale? ¿Cómo voy a generar la página? Pues la página la voy a hacer de esta manera. Quiero que la veáis. Es esta. ¿Veis? Es muy bonita y muy sencilla. Tiene una imagen de Starbucks. Starbucks StarCodeList 22. Este número es muy importante porque quiere decir que la gente sabe que yo tengo 22 códigos para Starbucks gratis. Para que se den un café gratis y les pongo por favor completa una pequeña encuesta de 3 minutos para verificar que eres un humano y no eres spam. Después de completarla, serás enviado a una página que te pedirá el email para liberar tu cupón. Usa este cupón. Usado X times un montón de veces. Paso 1, paso 2, paso 3. Muy sencillito. Paso 1. Clic en usa este cupón. La mayor parte de la gente se va a quedar en este paso y lo vamos a dar aquí. Y en cuanto le den clic va a brotar el Content Locker. Tengo los términos, la privacidad y el DMCA que es muy importante. Ya sabéis, sin esto no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, si yo le doy a Use this coupon, clic, me aparecen las ofertas. Me aparecen en español porque yo estoy en España. ¿Qué quiere decir? Que esta oferta la puedo correr en España, en Estados Unidos, en África, donde yo quiera. ¿Por qué está toda hecha en inglés? Tú la puedes hacer en español sin ningún problema. Porque en mi caso yo la voy a correr en el público anglo. ¿Por qué en el público anglo? Porque pagan más. Pues simplemente por eso, como pagan más, prefiero correr estas ofertas en público anglo antes que en público hispano. Pero tú puedes correrlas en público hispano sin ningún problema. Le doy a dar clic, por ejemplo, aquí. Me abre la página. Me dice que tengo que rellenarlo. La voy a cerrar. Y como la he cerrado, me dice, mira, vuelve a intentar una oferta diferente para que consigas los cupones de Starbucks. Eso es todo. ¿Cómo aplicamos la oferta? Vamos al paso por paso. Lo primero es crear nuestra página, esta página. Si nos vamos a CPA Grip, ¿veis? Le voy a dar un Create New Content Locker. Vamos a aceptar todas las condiciones, continuar. Y le voy a decir aquí, le voy a poner Starbucks Demo. Porque es para Demo. Y aquí, si os fijáis, tenemos esta plantilla. Pero yo no quiero esta plantilla. Si me voy a las Templates, ¿ves? Ahí están las Templates. Hay otras plantillas, pero no está la que yo quiero. No está la que a mí me gusta. ¿Dónde está esa plantilla? Muy fácil. Vamos a ir a una página que se llama CPA Grip Template. Grip Templates. Esta de aquí. ¿Veis? No toméis notas que abajo os voy a dejar la descripción de todo lo que estamos haciendo. Ahí la tenemos. Y, como veis, hay diferentes Templates para diferentes formas de Content Locker. Los que estaban buscando en su día páginas de Content Locker de juegos. Aquí están. Mira, por ejemplo, este es Clash Royale. Y es muy bonita. Es responsive. Y es un generador de cosas. De Clash Royale. Yo como no lo juego, no lo sé. Viene un PNS. Un card para PlayStation. Viene otra de Clash Royale. Más cosas. Pero yo lo que quiero es una plantilla como esta. Entonces la voy a seguir buscando. Esta es muy buena. Yo la he usado y me ha ido muy bien también. Creo que está en la página 5. Y es esta plantilla. Esta que veis aquí es esta. Que es Tiki My Whiting Plate. Yo le he hecho algunas modificaciones mínimas. Pero así como está, tal como está, puede funcionar perfectamente. ¿Cómo vamos a aplicarla aquí? Muy sencillo. Ves que tenéis aquí una pestañita de Style y otra de HTML. Vale. Pues en CPA Grip, esta, nos van a proporcionar las dos cosas. Este es el CSS. Y este es el HTML. Entonces yo lo que tengo que coger es copiar todo. Aquí está el botoncito. Clic. Copiar todo. Me voy a CPA Grip. Me voy a Style. Esto que está aquí lo elimino. Y pego lo que acabo de copiar. Ya está. Y luego en HTML hago lo mismo. Atentos aquí. Atentos. Porque el HTML ya tiene textos. Y esos textos como Enter to Win a Cool Shirt. Hi everyone. Bla, bla, bla. Esto es lo que vosotros tenéis que modificar. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en un blog de notas. En mi caso, Nota Plus Plus. Y lo pego. Y aquí es donde yo voy a modificar determinadas cosas. ¿Cuál es? Esta primero. Este es un enlace a una imagen de una camiseta. Yo no la quiero. Yo voy a ponerla de Starbucks. ¿De dónde la saco? Pues te vas a Google y buscas una imagen bonita de Starbucks. Y la pegas aquí. Para efectos del ejemplo, lo voy a dejar tal como está. Enter to Win a Cool Shirt. Y aquí le voy a poner el texto que yo tenía aquí. Que es Starbucks, StarCodeList, 22. Copio. Le he dado Control-C para los que no lo han visto. Control-V, cero. Ahí está. Y me copio los textos que tengo aquí también. Que son estos de aquí. Por favor, completa bla, 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 bla. Después de la competición, bla, 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 bla. Después de que lo completes, bla, bla, bla. Y esto lo voy a poner aquí. ¿Ves? Hi, everyone. I will bla, 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 bla. Ahí lo voy a pegar. ¿Listo? Y esto de After Completion lo voy a poner en otro párrafo. Yo como más o menos sé un poco de HTML, sé que el P y el P es para párrafos. ¿Ves? Aquí está, bla, 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 bla. V. Ya está. Offers, centers. Todas las entradas, bla, 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 bla. Esto como es este texto de aquí. Este que no se alcanza a ver apenas todas las entradas, bla, 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 bla. Pero yo no lo quiero. Yo lo que quiero debajo de este es el uso y los pasos. Entonces me voy aquí. Quito esa parte que a mí no me interesa. Desde aquí todo el P. Fuera. Y aquí donde dice Total Entries. Yo le voy a poner, en lugar de Total Entries, Uses X Times. Para que vean que el cupón ha sido usado. Uses. Y vamos a ponerle 12.357 veces. Times. Es decir, Button. Y aquí están los botones. Click, botón, bla, 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 bla. Y aquí voy a copiar lo que ya tengo en mis botones. Click, bla, bla, bla. Ahí le voy a dar un click aquí. Y el paso uno. Es decir, Step 1. En Step 1 voy a quitar esto. Y le voy a poner esto aquí. El Step 2, lo mismo. El Step 3, lo mismo. Para efectos del ejemplo. Voy a ir muy rápido. Para que el video no sea demasiado largo. Ahí estamos. Y luego el 3. Estos textos, yo ya los tenía escritos antes. Cuando hago mis estrategias, me escribo los textos. Así que no me cuesta nada ponerlos. Ahí estamos. Y luego, aquí dice Participantes, Jucumplido, el 3, 6, 3, bla, 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 bla. Esto no me interesa. Si veis aquí, yo ya solo tengo esta parte de aquí. Una hora visitando un log-coupons. Si no está completa, recibirás nuestras ofertas especiales. Esto es lo que yo quiero. Lo copio. Lo voy a pegar aquí. After Competition. No, ese no. Aquí. Aquí. Y lo voy a quitar ahí. Y esto ya no lo quiero. Ahí estamos. Vale. ¿Qué más necesito cambiar? Creo que nada más. De momento nada más. Todo esto no lo toco. Porque son cosas de la plantilla. Y ya está. Ya no me hace falta nada más. Así que vuelvo. Y ya lo tengo listo. Tal como está, todo, todo lo voy a copiar. Todo. Completito. Control-C. Me voy a CPA Grip. Y donde dice HTML, lo voy a pegar. Fuera. Fuera. Control-V. Ya lo tengo. ¿Lo veis? Aquí no pasa nada hasta que yo le diga Refresh. Preview. Le doy clic. Y ya lo tenemos. Starbucks Cold List. Aquí me falta la imagen que he dicho que no la iba a poner para ir más rápido. Starbucks, bla, 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 bla. Bank Download. Esto no se ha modificado porque el botón lo voy a poner aquí. A ver si se cumple. Aquí. Bank Download. Y le voy a poner Use en mayúscula toda this coupon que ya lo tengo aquí. Y le voy a volver a dar al Refresh. Y ahora sí. Ya la tenemos la página completa. Está completita. Está lista. Le voy a dar a Create. Ah, no, no. Nos falta el Content Locker. El Content Locker es exactamente lo que ellos van a recibir cuando completen esto. Y ahí está aquí lo que dio Errell. Y lo que yo voy a darles es una lista de cupones para descuentos de Starbucks. ¿De dónde los saco? Pues me voy a Google. Google. Y aquí le pongo Starbucks Coupons. Y en Starbucks Coupons me van a salir un montón de ofertas de Starbucks. ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a abrir todas las páginas. Todas. Y voy a ver qué cupones están vigentes. A ver, tengo un poco de trabajo en esta estrategia, pero funciona muy bien. Y cuando ya las tenga, voy a poner todo en una página de Google. En Google Shades, en mi Google Drive, me voy a ir. En este caso lo tengo aquí ya. Esta página. Esta página es Starbucks StarCodeList22, Starbucks Store Costume Service Contact Info. Esto lo saqué de la página oficial de Starbucks. Y le voy a poner cómo credit in a cupón. Cómo reclamar el cupón en Starbucks Store. Después de adicionar el ítem deseado en el carrito de compra, bla, bla, bla. Paso 1, 2, 3, 4. Esto lo copié de una de las páginas que están aquí. No sé en cuál. Una de las de Starbucks. En su día la copié. Así que no hay ningún problema. ¿Vale? Ahí lo tengo. Y lo que haré después es las páginas de cupones. Las pongo aquí. Códigos para agosto 2020 y más adelante. Y le pongo las páginas con los cupones. Y los cupones que hay. 31 cupones, 5 cupones, 13 cupones. Esos son los cupones que hay. Esta página, esta, le doy a compartir. Y cuando le doy a compartir, le voy a poner cualquier usuario puede usarlo. Copio el enlace. Me voy a CPA GRIP. Y a CPA GRIP le pego ese enlace. Y ya está. Le doy el Fresh Preview. No va a aparecer nada. Y le voy a dar a Create. Y una vez que le doy a crear, es esta, Starbucks Demo. Lo que voy a hacer es ejecutar mi oferta con tráfico gratuito. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta es la segunda parte de la estrategia. Me voy a ir a Facebook y voy a hacer una página de fans. En este caso, he hecho esta, que se llama Reward for Share. Reward for this month, Starbucks Coupon. Redeem Here. Cuando ellos le den aquí a Redeem Here, clic. Aquí les voy a poner un enlace que me va a llegar a mi página que acabo de hacer. ¿Vale? Hago mi página de fans. Le voy a poner, gracias por visitar nuestra página. Comparte este post y vea el link. Bueno, aquí no tiene que ser link. Y vea para obtener tu café gratuito. ¿Vale? Ya lo tenemos. Eso es todo. Le pongo una imagen bonita. Y aquí atentos porque Facebook no me permite promocionar CPA GRIP. No puedo promocionarlo. Ni pagando ni no pagando. Simplemente no puedo. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer entonces? Ya tengo creada mi página de fans. Ya he puesto mi post. Y lo que voy a hacer es a compartirlo en grupos. Pero antes de que lo hagamos, yo aquí he puesto un enlace que es HTTP Rewards for Share. Que así se llama mi página. Rewards for Share. Porque yo compré este dominio. Rewards for Share. Rewards for Share. Este dominio es mío. Yo lo compré. Me costó 89 centavos de dólar en Namecheap. Abajo te voy a poner el enlace también a Namecheap por si tú quieres comprarlo. Y lo que hice es aquí en la app, en CPA GRIP. Aquí. Yo le doy a Get Links. Y aquí donde dice Domain Options. Domain Options. Voy a dar clic. Y vienen un montón de dominios. Yo podría coger el que quisiera. Open Downlass. Fast Files. Graph Clicks. Google Files. Get Discones. Fly, bla, bla. El que yo quisiera. Sin embargo, como ninguno de estos. Ninguno, ninguno. Se puede promover con Facebook. Porque están baneados. Yo voy a ir a Custom Domain. Y en Custom Domain. Me dice. Dale clic aquí. Para descargar el index. Y sube este archivo. A tu sitio principal. Con un folder. Con el nombre fulanito de tal. Lo descargo. Clic. Esto está descargando aquí. Y este archivo. Lo voy a subir. A mi hosting. En otros videos. He dicho. Cómo puedes subir un archivo a un hosting. Búscalos por aquí. Te lo voy a poner. Para que tú veas. Cómo puedes subir. Un archivo a un hosting. Y eso. Es el resultado. Que tú ves aquí. Esta página. Le voy a dar un refresh. Volver a cargar. Esta página. Es la que voy a compartir. Tiene su dominio propio. No está baneada por Facebook. Y la puedo promocionar. Me voy aquí. Cómo lo voy a promocionar. Le voy a dar a share. Share in a group. Y voy a elegir un grupo para promocionar. En qué grupos puedo promocionar. En el que sea. Es un café gratis. Cualquiera le apetece un café gratis. Cómo lo voy a promocionar. Aquí. Para empezar. Voy a elegir una página. Que yo ya tenga. Por ejemplo. De manifestación. No. Esta no me gusta. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo tengo muchos. Estos son. Mis diferentes. Facebook. Business accounts. Y voy a ir. Por ejemplo. A este. Este. Inspiración. Motivation. Action. Esta. Porque es una chica bonita. Y tal. Y voy a empezar. A buscar un grupo. En el cual pueda compartir. Por ejemplo. Voy a empezar. A. B. C. D. E. Y todos los grupos. Que tengas. F. Van a aparecer. Ahí. Por ejemplo. Es el. Social. Profit. Ad for. No sé de qué va. Y aquí. Simplemente. Voy a. Darle al post. Puedo. Si quiero. Darle a. Include. Post. Pero no lo voy a poner. Lo voy a hacer simplemente así. Y le voy a poner. Por ejemplo. Aquí. Free. 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 Y le voy a dar a post. Y ya. Eso es todo. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Ves tú. Fue. Está enviado para aprobación. Tal, tal. Eso es todo. Ya está. Se acabó. No tengo que hacer más. Si tú haces esto con unos de 10 a 20 grupos diarios durante unos 30 días. Te aseguro que vas a generar buenos ingresos. Yo lo he hecho con 30 grupos diarios. Y me ha generado hasta 300 dólares semanales. Seguro. ¿Tienes trabajo? Sí. Hay que hacer un poquito de trabajo. El trabajo es hacer la página de fans. Gratis. Crear tu página en CPA Grip. Y obtener el link. Gratis. Subirlo a tu hosting. Ya no es gratis. Ahí sí tienes que pagar. Comprar el dominio. No es gratis. Tienes que pagar. Esto no funciona con páginas gratuitas. No funciona con Wix. No funciona con WordPress gratis. No funciona. No. Tienes que pagar. ¿Vale? Y luego investigar un poquito los cupones que les vas a dar. Recuerda. Lo más importante en nuestros content lockers. Que no haya scam. No podemos abusar de la confianza de la gente. Van a responder unas preguntas y nos van a dar a ganar dinero. Seamos responsables. Seamos honestos. Seamos respetuosos. Vamos a respetarlos y vamos a darles lo que nos han pedido. Esta estrategia te va a servir no solamente para este tipo de ofertas sino para la que tú quieras. Tú la orientas a lo que tú quieras. Cualquier tipo de cupón. Cualquier tipo de tarjeta regalo. Y te va a funcionar exactamente igual. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí porque este video está siendo muy largo. Y la estrategia la verdad es que es muy muy sencillita. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Y si ha sido así. Dale like al botón. Y compártelo con tus amigos. Compártelo. Porque esta estrategia es bastante buena. Y hay muchísimo campo. Cada uno puede crear un content locker de este tipo de maneras infinitas. No se va a gastar. Es muy muy largo. Lo dijo hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado. Esa estrategia es muy muy sencillita. El tráfico es gratuito. No tienes que gastar apenas nada en tu hosting y en tu dominio. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que no te pierdas nada. Comparte este video. Si te gustó dale click. Dale click a la campanita también para que no te pierdas nada. Te voy a dejar por aquí algún video para que veas cómo puedes subir tu index al hosting. Y puedas hacerlo de manera completa de principio a fin. Lo dejo hasta aquí Marketer. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.